Oeo, ooo, ooo, Daniel Zoe Porque tu mueves mi mundo, sin ti yo no vivo un segundo Sin ti soy un agua en el mar, sin ti soy una estrella perdida en la inmensidad Tu llenas mi vida, sin ti mi amor ya no respira Sin ti la locura me embarga, sin ti llevo latiendo una herida en el alma En el alma Prefiero perderme en el desierto Y morir de sed A buscar en otros labios tu miel Yo prefiero olvidarme de mi nombre A borrar de mis recuerdos Lo bello de tus sentimientos Vivir sin ti No puedo es como jugar Con fuego y negar tu amor Con fuego y negar el sol Porque tu mueves mi mundo Sin ti yo no vivo un segundo Sin ti soy una gota en el mar Sin ti soy una estrella perdida